¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos iniciado una jornada, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! ¡Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Buenas tardes, bienvenidos a Arroba Meridiano. Se me hizo espacio al mediodía. Hoy es lunes 22 de octubre. Gracias por darnos la preferencia entre los espacios que hay. Ustedes fieles con nosotros. Cada tarde planteando las cosas como son. Hoy vamos a iniciar el programa de manera distinta. Como parte de nuestro compromiso con las comunidades, pues hoy vamos a iniciar un pequeño segmento donde le daremos la oportunidad a las comunidades de que traigan sus denuncias, sus necesidades y sus requerimientos. Hoy iniciamos con Palmarejo Villalinda. Y hemos invitado al señor Ramón Pérez, quien es el representante de más de 14 juntas de vecinos, de los diferentes presidentes de la Junta de Vecinos de la zona de Los Alcarrisos, que ha venido a hablarnos de algunas de las situaciones que se están dando allí. Bienvenido, Ramón. Un honor. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Primero, buenas tardes al país. Gracias a Dios y a ustedes por dame la oportunidad de que Palmarejo Villalinda, por lo menos, en las altas instancias del Estado, se den cuenta de cosas que están pasando en Palmarejo Villalinda. Para que podamos ubicar a los que nos están viendo, ¿dónde queda específicamente Palmarejo Villalinda? Palmarejo Villalinda es un distrito municipal del municipio de Los Alcarrisos. Palmarejo Villalinda queda cuando tú sales del elevado de Los Alcarrisos a aproximadamente a mil metros a mano derecha. Ok, eso después de una bomba de gasolina, un supermercado. Exactamente, donde estaba Serinka, que era lo que se llama, al antes le llamamos Serinka, esa es parte del distrito municipal, el cual empieza desde Los Alcarrisos hasta el 18, divide con pesos grandes. Más o menos, ¿de cuántos habitantes estamos hablando? Estamos hablando alrededor de casi 18 mil habitantes. 18 mil habitantes. Tiene una junta distrital que maneja más o menos cuánto dinero. Esa junta distrital aproximadamente está manejando aproximadamente tres millones de pesos. ¿Tres millones de pesos? Sí, aproximadamente. Sin embargo, hemos escuchado, y parte de su visita es que la situación que se está dando con el manejo de los recursos por parte del alcalde de la junta distrital no es del todo santo. A mí me gustaría que usted nos explicara en términos generales qué es lo que sucede allí. Fíjate, nosotros tenemos un pequeño inconveniente con el asunto de los manejos. Nosotros estamos en una comunidad bastante pobre, muy pobre, y hemos encontrado que ahí se han disparado alrededor de 36 millones de pesos en lo que va de gestión. ¿Y en qué? Según dice, tenemos presupuesto en la mano que dicen que se han hecho obras, no se han hecho las obras. Por ejemplo, ¿me puede señalar eso es del presupuesto participativo o del presupuesto que hace el ayuntamiento? Ahí estamos hablando del presupuesto que se hace el ayuntamiento porque allá nunca se ha hecho un presupuesto participativo. Pero eso está en contra de la ley. ¿Pero qué sucede? Ahí es donde vamos. Estamos tan contra de la ley que nosotros nos reunimos con todos los presidentes de junta de vecinos con estos presupuestos agotados, con esos presupuestos agotados nos reunimos y a preguntarle a cada uno de los presidentes ¿se hizo esto en tu sector? ¿En tu sector te hizo? No, nada. Présteme, por ejemplo, la lista. Estamos hablando, por poner un caso aquí, el punto número 7, arbonización de palma en la calle principal de Palmarejo, Villalinda, desde la autopista Duarte del supermercado Olea hasta Los Rieles. Él dice que se gastó ahí 800 mil pesos. ¿Eso se hizo o no se hizo? No, ahí es donde voy. Tal vez si son en la nube o soterrados. No me digas. Porque precisamente a donde termina la calle de Lole, valga la cuña, ahorita hay que pagarla, donde empieza la autopista, donde justamente él dice, donde empieza el distrito municipal, ahí no hay un pedacito de tierra donde se pueda sembrar una mata de palma. Ahí no hay. Entonces concluye justamente donde vive mi familia. Pero aquí veo en el presupuesto, estamos hablando de la Junta Municipal Palmarejo, Villalinda. Correcto. Que de todo ese presupuesto se ha entregado el 20%, todo el avance. No se ha empezado ni siquiera de esas 14 presidentes de Junta de Vecinos que ustedes consultaron de estos diferentes temas. No se había hecho nada, nada, nada. Un negativo. Una sola, que es la que habla de la calle principal desde Los Rieles hasta la escuela, es decir, hasta el centro ecuestre. Es así, correcto, porque incluso ahí están, porque no podemos, no venimos aquí a hablar. Yo en realidad yo no tengo absolutamente nada con la dirección del Distrito Municipal, simplemente yo quiero... No, usted está representando a los 14 presidentes de Junta de Vecinos. Lo único que yo quiero, el motivo de mi visita es, y he tenido el valor de enfrentar esta parte, yo no tengo nada en contra de esa persona, simplemente yo quiero que las cosas se hagan como deben de hacerse, como Dios manda. ¿Cómo es posible que yo, estando en ciertas situaciones, para ponerte un ejemplo, en mi casa, yo voy a salir y voy a disparar por ahí 25 mil pesos que yo encuentre y mis hijos al otro día sin comer? Entonces allí se está invirtiendo el dinero de la gente, de los pobres de Palmarejo, Villalinda, se está invirtiendo en otra cosa. Por ejemplo, usted me hablaba de una situación atípica que se estaba dando con respecto a los préstamos que se tomaban en diferentes instituciones, cooperativas, bancos, que el ayuntamiento se hacía garante, pero eran personas que ni siquiera trabajaban en el ayuntamiento. Ahí voy. Deme algunos ejemplos. Buenísimo. Buenísimo. El esposo de la directora de recursos humanos tiene un prestamito de 500 mil pesos, no es empleado de la institución. Yo me pregunto y quisiera preguntarle a las autoridades que cómo entonces si esa persona tiene un préstamo de 500 mil pesos y paga en valor 19 mil 344 pesos al mes. El esposo de la directora de los humanos. De la directora, exactamente. Yo me pregunto cómo asume el ayuntamiento el pago de ese préstamo. Es la pregunta que me quiero hacer. O sea, que desde el ayuntamiento se hacen los pagos de personas que no trabajan en el ayuntamiento, que no son empleados, pero que son amigos del síndico. Pero son amigos del síndico y tienen alguna relación. Es el caso. Aquí hay otro caso. Vamos a ver. El caso de la señora esposa del director administrativo corrió la suerte de tener un préstamo en esa cooperativa global de 500 mil pesos, pero en la cooperativa empresarial aparece con 389 mil pesos también. O sea, que el ayuntamiento a la esposa de uno de los funcionarios le ha conseguido casi un millón de pesos prestados. Y yo me pregunto, en una comunidad pobre, en una comunidad pobre, señores, no es posible que cosas así estén pasando. Pero yo me imagino que el alcalde le habrá abierto la puerta para que ustedes puedan observar a través de la ley de libre acceso a la información pública lo que se hace con el dinero. Negativo. Negativo. Ahí no es posible. Ahí no es posible porque con lo único que se te puede venir ahí cuando tú sales con una cosa de esta es con una contrademanda. Es una situación judicial. Es con lo único. ¿Por tú pedir información? Para que lo sepas. Si es, óyeme, posiblemente, posiblemente que esa sea la salida más salomónica que tú tengas, que no sea una cita ante un tribunal. Entonces, yo quiero pedirte, aparte de que tú me estás haciendo cierta pregunta, yo quiero hacerle una exaltación, hacerle un llamado al propio presidente de la República, al procurador general de la República y al director general de la Policía que velen por mi seguridad. Porque yo creo que lo que yo estoy haciendo no lo hace todo el mundo a cambio de que las cosas simplemente se hagan como deben ser. Una pregunta, Ramón. Carros fúnebres, bomberos, todo eso lo tiene la comunidad de Palmarejo, Villa Linda. Porque si el síndico está dilapidando el dinero en todas esas cosas, me imagino que esté tan full, tan resuelto. Eso le decía en estos días a un amigo, precisamente, mi amigo, le decía, no le haga tanto llamado al gobierno central porque Palmarejo Villa Linda tiene de todo, porque se está botando el dinero. Palmarejo Villa Linda, qué bueno que me toque el tema del carro fúnebre. Ahí tengo el presupuesto que se han gastado 800 mil pesos en gastos fúnebres, sin embargo, antes de ayer muere una joven de 14 años, una niña, y hubo que hacerse rucho para buscar, para sacar el cadáver entre los comunitarios. Y según, según dice, la presidenta de la sala capitular no ha dicho a nosotros que el consejo de regidores fue en varias ocasiones y le dieron facultad al síndico y autorización para comprar el carro fúnebre. Y yo me pregunto, qué bueno que me hiciste la pregunta, ¿dónde está el carro fúnebre? ¿Y dónde está el dinero entonces? Buenísima pregunta. Entonces, finalmente ya para despedir la entrevista, Ramón, ¿qué es lo que ustedes le piden al alcalde para que diga su nombre, para que él sepa que estamos hablando de él, de Palmarejo, Villalinda? ¿Qué es lo que ustedes como comunitarios, 14 presidentes de Junta de Vecinos, usted y otros más, ¿qué es lo que le exigen? Yo lo único que le puedo exigir a él es transparencia. Lo único que le puedo exigir es transparencia. Yo no tengo con él absolutamente nada. Yo lo único que le pido es transparencia y que el dinero que él está dilapirando, que le dé una implicación al pueblo, porque ese dinero es del pueblo. Pero hay otro caso. Mira, mira unos cheques que hay ahí que aparecen unos cheques firmados por otra persona que son unos cheques que no deben ser. Entonces, nosotros lo que queremos es simplemente claridad. El Instituto Municipal de Ramón de Jovillalinda quiere claridad solamente. Nosotros no queremos otra cosa ni quisiéramos hacerle daño tampoco porque yo creo que con esto, con la verdad, creo que no, me parece que no se está haciendo daño. Pero es que es lamentable. Entonces, es un tipo de persona que lo que la reacción viene siendo con violencia o si no, un acto, te mandan un acto a tu casa y ya, que se restate. Esperamos que pueda resolverse el tema. El derecho a réplica se lo damos también al alcalde de esa zona. Dígame el nombre de él. Odisico Asi. Un nombre medio extraño. Hagan ustedes la investigación. Miren, vamos a ir a la pausa y en breve volvemos con nuestros habituales comentarios y por supuesto su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!